Martínez, información en directo desde Chorrillo, siguen las celebraciones por el día de San Pedro y San Pablo. Janelis. ¿Cómo estás, Giovanna? Jorge, muy buenas tardes. A 21 grados centígrados con el fuerte sol que ha salido el día de hoy, los chorrillanos continúan de fiesta desde el día de ayer, y es que el día de hoy es un día importantísimo, puesto que celebran el día de San Pedro y San Pablo, y además el 200 aniversario, el bicentenario de la inmolación de nuestro héroe chorrillano y prócer de la independencia, José Olaya Balandra. En el cruce de la calle que lleva el nombre de este mártir con la avenida Mariscal Castilla, se han cerrado todas las avenidas alrededores para formarse un estrado bastante grande en donde se están llevando a cabo bingos, conciertos en vivo, incluso se ha abierto como una especie de feria en donde se ofrecen diferentes platillos para la familia, muchos de ellos no están trabajando el día de hoy, y aprovechan ese día para poder salir con la familia y probar algo distinto. Se puede encontrar de todo, les comento, Joana, Jorge, chuletadas, carapulcas, sopa seca, arroz con pollo, picarones desde los cinco soles, frejoles con seco, pero vamos a conversar un poco con la gente que se encuentra acá bastante contenta el día de hoy. ¿Cómo está señora? Muy buenas tardes, bienvenida a RPP. ¿Usted es chorrillana o ha venido de visita a celebrar este día? Chorrillana, chorrillana, así es. ¿Ha venido con la familia? Sí, con mi hijo, mi nieto. ¿Cómo celebran esta fecha usted todos estos años? ¿Cuánto tiempo viene viviendo en Chorrillo? Uy, toda la vida, tengo 56 años acá, y me siento muy orgullosa porque cada vez Chorrillo va mejorando, va mejor. Muchas gracias, entonces vamos a seguir conversando con algunas personas que están por acá, disfrutando de los ricos poatajes, ¿cómo está señor? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Disfrutando con la familia, de los ricos picarones, la comida tradicional. Los ricos pollo, sí, muy riquísimo, riquísimo. Lo recomiendo, excelente, riquísimo. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en Chorrillo? ¿Acá? Uy, soy antiguo, soy antiguo. ¿Todos los años, excelente? Sí, rico y barato. ¿Cuáles son las actividades, por ejemplo, que usted más disfruta por estas fechas? Acá en la Fía de San Pedro es excelente. ¿Desde ayer es excelente? ¿Eh? ¿Desde ayer? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo un poco acá, por ejemplo, con la vendedora. ¿Qué nos ofrece el día de hoy para toda la familia que viene a disfrutar de este fecha? Hay un rico arroz con pollo, con su salsa criolla, delicioso. ¿Cuánto está el plato? Diez soles el plato. Y los mismos comensales indican que está riquísimo. ¿Cómo está? Está bien rico, buenísimo. Sí, está bien rico con su pollito y su ajecito. Y barato. Muy bueno. Muchas gracias. Entonces, Joana, Jorge, esto es un poco de la alegría que se vive aquí en este ambiente. Doble celebración, como lo comentábamos. Recordemos, pues, que José Olaya Balandra fue un mártir en la lucha por la independencia. Un pescador chorrillano que llena de orgullo a todas las personas que se encuentran en este lugar. Pero para los católicos también un día importante es la celebración de San Pedro y San Pablo, que fue uno de los doce apóstoles. Era un pescador también antes de ser llamado apóstol. Y del lado derecho, en la parroquia San Pedro de Chorrillos, que lleva este nombre también en honor a este apóstol, se está celebrando ya la última misa del día. Son cinco misas las que se ofrece el día de hoy, que es la fecha central, desde las ocho de la mañana, una cada hora, y a la una de la tarde acaba de empezar ya la última misa. Ese es un poco, entonces, del panorama que se vive, Jorge, Joana, desde el distrito limeño de Chorrillos. Muchas gracias a Janelín Martínez, información completa, celebración también en Chorrillos, en esta festividad, día feriado, las familias disfrutando de la culinaria peruana. Una de la tarde y 31 minutos, titulares, y volvemos con más en la rotativa del aire.